Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 902 que nos pide que eliminemos el 100% de los bloques bueno, tenemos que liberar las llaves para eso podemos hacerlo con esos resortes que nos vienen bajando aunque si nos iremos a correrlo contra el costado como va a liberar la mascota tirando esos resortes para cualquier lado se libera igual la llave el tema es poder llevarlo, bueno en este caso ven que no llega, falta un cuadradito y el de abajo, vamos a ver si podemos llevarlo hasta allá si no no hay problema el tema es que estos resortes estarían buenos poder utilizarlo aunque no se va a poder en poder eliminar el cuadrado de arriba que bloquea su otro cuadrado bueno, ahí lo bajamos lo que tenemos que hacer es traer esa bomba que está del lado derecho llevarla para el lado izquierdo para poder eliminar esa caja no nos queda otra herramienta como para hacerlo nosotros los resortes ya los hemos eliminado el tema es llevarlo hasta ahí recuerden que si se bloquea con una reja lo tienen que liberar con los cuadradores del mismo color que nos puedan liberar y así la bomba poder eliminarlo directamente es un poquito complicadito bueno, acá lo que vamos haciendo eso ya no la vamos a tocar por ahora ya van a ver por qué ahí está, ven? ahora con el rojo lo que hago, ven? ese exactamente ahí me quedo liberado como para eliminarlo y ahora lo que tengo que hacer directamente es no tocar esa llave porque me va a quedar de este lado de la... de las piedras ven? ahí yo elimino ese y elimino el rojo y tendríamos el nivel superado ahí termino con la llave ahí se ven? porque si lo elimino, si abro la llave me va a caer dentro de este lado de la piedra ahí no voy a poder terminar el nivel bueno, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo chau chau gracias